Bueno, hablábamos algo el domingo a la noche, lo que fue posterior al cierre de los escrutinios. Y bueno, una diferencia que ya venía marcado, planteada de las elecciones pasos a favor de la fórmula Fernández-Fernández, la cual, bueno, le permitió ganar la presidencia de la Argentina. Y por otro lado, bueno, Macri ha repuntado muchísimo en el tema de las elecciones, se polarizó las elecciones directamente en la fórmula Fernández-Fernández y en la fórmula Macri-Pichetto, dejando de alguna manera desplazados a los otros partidos políticos. Y una representación legislativa también bastante importante, bastante polarizada, más en lo que es diputados nacionales, 120 diputados nacionales para Todos por el Cambio, o Todos Juntos, y 119 para Cambiemos. Así que bueno, eso va a ser también bastante importante en lo que va a ser el trabajo legislativo a nivel nacional. Y bueno, también lo que genera la expectativa de los argentinos de un nuevo presidente, donde claramente se ven los dos extremos, aquellos que de alguna manera acompañan a la fórmula Fernández-Fernández y aquellos que tienen, tal vez hoy, el descontento de haber perdido una elección, que acompañaron la fórmula Macri-Pichetto. En nuestro caso, como radicales, quedamos de alguna manera fuera de esta elección, no hemos tenido ningún candidato presidencial del radicalismo, y menos aún algún candidato vicepresidencial, por lo que de alguna manera fiscalizamos o oficializamos para algunos partidos que nos pidieron ayuda, como en el caso del Partido Socialista, en la lista de diputados nacionales, detrás de la figura de Enrique Esteves, quien ha entrado como primer diputado común en los diputados nacionales. En la provincia de Santa Fe también, una clara demostración de equidad y equilibrio entre los candidatos a presidente, y así mismo también en las dos listas a diputados que llevaban las dos principales fórmulas, una equidad muy importante. Bueno, y a la espera, ¿no?, de mejoras en lo que hace al reparto de la coparticipación, ¿por qué no? Y, bueno, mejoras también para la provincia de Santa Fe. Sí, sobre todas las cosas. Nosotros recordemos que ya veníamos del gobierno de Cristina Kirchner, con la coparticipación frenada, con este gobierno igual, es decir, recibimos el 14%, pero no lo que es la deuda histórica, esos famosos 80.000 millones de pesos en la actualidad, que de alguna manera al coincidir el Estado Nacional con el Estado Provincial, ojalá esos fondos se puedan de alguna manera repatriar a la provincia de Santa Fe, lo que generaría un crecimiento importante en todos los aspectos, en la obra pública, en la salud, en la educación, en la justicia, en la seguridad. Y creo que, bueno, eso es importante, que de alguna manera pueda coincidir el gobierno nacional con el gobierno provincial, nos da alguna ventaja como provincia de poder recuperar esos fondos. Y también lo que uno quiere es que detrás de un cambio de gobierno puedan haber políticas distintas, que puedan conformar las distintas necesidades que tiene la gente. La gente vota modelos políticos y a través de modelos políticos también vota la desconformidad a favor o en contra de esos modelos políticos. Esperemos que la fórmula Fernández Fernández, que tiene nuevamente la posibilidad de gobernar la Argentina, tenga un estilo distinto al que tuvo en su momento, que también generó mucha simpatía, pero también generó mucho descontento, que sea un proyecto político de inclusión total, donde los argentinos se vean reflejados en todos los aspectos, y que de alguna manera nos podamos nuevamente insertar en un mapa político mundial. Hoy los países que no están dentro del mapa político mundial quedan excluidos, quedan de alguna manera fuera de lo que son aquellos países que pueden tener algún tipo de beneficio, especialmente en las exportaciones. Y no como hacen correr algunos de esta unión en Latinoamérica, que de alguna manera es como cuando el gato se sigue la cola, aquellos países que de alguna manera han querido cerrarse o han querido de alguna manera tener cierta independencia, no lo han logrado, y hoy lo que aumentan es en pobreza, en inseguridad, en alguna manera en descontento internacional. Esperemos que Argentina pueda destacarse, y más con todas las riquezas que tiene, que uno de los pocos países en el mundo que tiene todas las riquezas, no solo en los climas, sino en los terrenos, en los minerales, en todos los aspectos en lo que es el tema agropecuario, que nos da una ventaja importante. Esperemos que sean tiempos buenos para los argentinos, que quienes gobiernan a nivel nacional sepan aprovechar esta posibilidad. Y bueno, que de alguna manera cada uno de su lugar acompañará de la mejor manera para que le vaya bien a la Argentina, a la provincia de Santa Fe, y especialmente a nuestra ciudad de Villa Constitución.